Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Cuando fue el accidente, cuando fue el golpe, andaría sobre los... entre 180 y 190, cuando no me dio tiempo a nada. Son parte de las declaraciones que hizo Francisco José Garzón, el maquinista del tren que se descarriló en Santiago de Compostela, en donde murieron 79 personas y 150 resultaron heridas. El hombre también reconoció que segundos antes del accidente, iba hablando por teléfono con un interventor que viajaba en el mismo tren, quien resultó con heridas leves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.